Ponme otra copa Lolo, pero esta que no sé de UEFA, esta ponme la del Rey Este es un salón de primera y tratamos bien a los cowboyses, pero creo que son demasiadas copas para ti A ver si el Seri te va a quitar tres puntos y te va a inmovilizar al caballo He dicho que le pongas otra copa, que esta ya será la final Por cierto, ¿sabes si está en la ciudad? ¿Ven? ¿En alemán? Dicen que está rondando por aquí, pero te lo advierto Benavente, no quiero peleas en mi bar, suficientes son las que monto yo Tranquilo, él no se atreverá Todos me temen, el otro día me crucé con Toro Sentado y ahora le llaman Vaca Corriendo Pero el alemán Ben es muy valiente, dice las malas lenguas que va a dejar Getafe City para irse a cuidar el Rancho Blanco No da igual su futuro, lo que me importa es que es un gallina que no se atreve a enfrentarse al pistolero más rápido de 2006 ¡Eh tú! En esta final no hay sitio para los dos ¡Sevillista el último!